Bueno, pues nada gente, por aquí estamos, vamos a empezar la nueva serie con un nuevo DLC de Tyrion Skyline que salió ayer, para los que no lo sepáis. Ayer no pude empezarla porque me dio problema uno de los mods, que de hecho ya estáis viendo que tenemos todo el mapa está desbloqueado, eso es gracioso el mod que tengo. Pero empezamos con todo bloqueado, es decir, salvo las zeldas, o sea que el edificio y demás tenemos que irlos consiguiendo como el juego normal, para seguir con ese toque de esa gracia que tiene el juego, de que desbloquea ciertos edificios cada cierto habitante, para tener ese objetivo, por así decirlo, esa motivación. Pero, ¿qué quiero hacer un poco con esta serie? Bueno, es un mapa que ya habéis visto por el canal, ¿vale? Un mapa que ha empezado más de una vez y que al final no he conseguido terminar con él. Esta vez voy a intentar procurar que sí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer con este mapa va a ser un poco muy parecido a lo que ya teníamos antes, pero bueno, ahora con la libertad de que tenemos todo el mapa para nosotros. Y lo que voy a hacer va a ser, pues, ir creando diferentes regiones dentro del mismo mapa, ¿vale? Van a ser como pequeños pueblos, por así decirlo, repartidos entre la zona. Por ejemplo, al principio, bueno, como no tenemos mucha economía, pues la zona principal, digamos, o ciudad principal va a estar por aquí, que va a ser una ciudad como de gestión de la región, ¿vale? Como la zona donde va a estar el gobierno, las tiendas, las oficinas, todas esas zonas, el turismo estará más concentrada, digamos, en cierta parte. Y luego haremos, pues, nos vendremos hacia la costa para hacer, pues, los pesqueros. Habrá que modificar los recursos de este mapa, ¿vale? Porque hay bastante poco y quiero, pues, por ejemplo, tener la industria agrícola en una zona que seguramente sea por aquí. En la industria minera por toda esta montaña puede estar bastante bien. Que además la industria forestal a lo mejor por aquí y a lo mejor la petrolera por aquí, ¿vale? En plan separada por zona. Y, claro, quiero que tenga también un crecimiento un poco orgánico, entre muchas comillas, es decir, de darle cada pueblecito, cada zona, e ir avanzando poco a poco según vaya necesitando cosas. Es decir, quizá al principio no empiezas con autovías súper tochas, pero sí empezando con carreteras y poco a poco, pues, ir construyendo e ir avanzando, ¿no? Esa va a ser un poquito la idea que tengo así en mente. Y, bueno, no me enroño más, vamos a empezar. Esto, bueno, también, una cosa antes de empezar. Recordar que tenéis mi canal de YouTube, los que lo estáis viendo en Twitch, con exclamación YouTube, ¿vale? Y los que estáis viendo en YouTube os recomiendo que me sigáis en Twitch, ¿vale? Será una serie que traeré en los dos canales. No siempre habrá capítulos en los dos sitios. Es decir, alguna vez haré directo de no los resubir a YouTube y otras veces, pues, habrá vídeo en YouTube de cosas que haga fuera de cámara, ¿vale? Porque, bueno, el sitio de Skallen tiene mucha construcción. Ahora, por ejemplo, este porqué es el primer episodio, pero el primer episodio es cuestión de avanzar y tampoco se va a hacer gran cosa, ¿no? Porque es que, literalmente, tampoco se puede hacer mucho, ¿no? Y, bueno, pues, nada, empezamos con 70.000, así que tampoco nos podemos poner muy arriba. Mi intención es ir bajando lo máximo que podamos para tener cuanto antes la industria pesquera y todo lo del puerto, ya que eso es lo que se basa este DLC. Así que, así que nada, vamos a por ello. Tengo que bajar un poquito más a la música. A ver si puedo bajar un poco. A ver si puedo bajar un poco más a la música. Cuando me he muteado, no llevo mucho muteado, ¿no? No sé por qué hay veces que se mutea todo solo. Yo no he tocado nada, o sea. Mega F, tío. Vale, vale, gracias por avisarme, ya está. Todo controlado, tío. Pues, nada, bueno, ya tenemos las carreras de tela de doble sentido. Vamos a hacer aquí, a la entrada, la mega rotonda honorífica. Esto me devuelve 120. Vale, perfecto. No recupero, pero bueno. Tampoco, como he dicho, no puedo venirme muy arriba porque no tenemos mucho presupuesto. Las carreteras de esto, ¿dónde están? Están aquí. Vamos a hacer la típica rotonda, típica rotonda de inicio. Ahora, vamos a alargar un poquito por aquí. La inicio de este juego suena un poco, quizá, un poco pelma, pero es que es un poco lo que hay. O sea, no hay tampoco, no hay tampoco mucha más ocio que, bueno, hacer una pequeña rotonda. De hecho, vamos a ponerlo todo junto. Mi intención es dejar la industria hacia aquí y hacia este lado de la autopista, así para empezar. Y la zona residencial y comercial, traerla por toda esta zona. Y bueno, sobre todo, esta ladera de aquí quiero dejarla toda con pequeñas casitas, sin modificar mucho el terreno. Así que, pues nada, iremos aprovechando poco a poco. Y esta en la llanura, pues no sé, supongo que la iremos llenando de casas también, porque ahora mismo tampoco, como digo, tampoco tenemos nada. Así que, bueno, a ver, para hacer la rotonda aquí, ¿cómo la hago? Ahora, voy a tirar esto por aquí y vale, ya está. Perfecto. Voy a tirar esto por aquí, que esté todo recto, que esté todo cuadradito. Vale, perfecto. Además, me ha salido la rotonda justa, así que mira, perfecto. Lo he dicho, tampoco puedo cebarme mucho construyendo ahora al principio y luego ya, conforme vayamos teniendo pasta, pues iremos modificando. De hecho, no lo he dicho, pero cuando tengamos todos los objetivos desbloqueados del ogro, desbloquearé todo el edificio. No solo porque se lo desbloquee por el juego, sino porque voy a meter un mod para desbloquear hasta los edificios especiales. Hay algunos que hay que hacer cosas muy raras para desbloquearlo. Y tampoco me apetece... Es que hay algunos objetivos como dejar que se muera la gente o dejar que la delincuencia campe a su ancha por la ciudad y yo qué sé. Tampoco me apetece mucho eso, ¿sabes lo que te digo? Vale, no vamos a empezar ni construyendo avenida. Vamos a tirar de camino de tierra, sobre todo al principio. Más que nada por la economía. Tendré que tenerlo en cuenta, pero eso. Y lo he dicho, no me puedo venir muy arriba porque no tenemos mucha pasta. F de Facepal. Sí. Tengo que ponerle, el primer emoticono que mete tiene que ser algo de una F o algo así. Lo he estado pensando. Demasiado grande la rotonda. Sí, es que luego vienen por aquí avenida y demás y en verdad, cuanto más grandes sean, al final queda científicamente demostrado que es mejor. La verdad es que la rotonda de 10 en este juego, aunque parezcan visualmente muy grandes, es la unidad más óptima, por así decirlo. Porque luego, por ejemplo, tengo la intención de que aquí venga una avenida y luego salgan dos carriles por aquí. Lo que pasa es que, como digo, ahora mismo sin dinero es un poco complicado hacer todo lo que me gustaría. Pero bueno, yo creo que de momento va a ir tirando. Vamos con esto bien. Lo que pasa es que creo que voy a mejorar avenida directamente. Creo que me la voy a apañar porque vamos a tirar de avenida esta que es la más barata, si no me equivoco. 53 celdas. Sí, esta es la avenida más barata. Y vamos a tirar con esta y ya está. Que gasten más pasta al principio. Pero ya me he pulido bastante pasta. No, vamos a construir tampoco mucho más. Porque ahora me voy a enseñar lo que quiero hacer. Que esto viene bastante bien para el tema de las conexiones. Es colocar cargla de tierra por aquí. Eso es. Ahí está, la tenemos. Oye, la música que ha pasado se ha parado. No es que la ha bajado tanto que... Bueno, es que está muy bajita, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Sí, vale. Que la canción esa era Mindfulness y no se escuchaba nada. O yo qué sé. Bueno, estoy con música sin copyright. Un poco random. Pero claro, como quiero subir hasta YouTube, pues no puedo poner la música que a mí me molaría. Y claro, eso evidentemente tiene sus consecuencias de que tengo que tener mucho cuidado. Si fuera solo para Twitch, me daría igual. Pero claro, entrando ya al tema de YouTube, pues ya la cosa no va tan igual. Bueno, estoy pensando en que queda muy claro aquí en dejar las tiendas a lo mejor aquí, la industria de estas zonas y las casas por aquí. O sea, para luego ir tirando la avenida por aquí. Y mira, así va a ir cuadrando. Me parece que me ha parecido una idea. Y ya está. Con esto lo que conseguimos es derivar tráfico de la avenida de algunos barrios. Ahora, conforme nos vayáis viendo colocados, nos vaya a ver bastante más claro. Bueno, primero hay que pensar la zona residencial. Vamos a tirar de huecos bastante amplios. Por lo menos por esta zona. Luego por aquí igual pondremos más pequeños. Pero por esta zona. Vale, aquí el tema de las tiendas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale, vamos a hacer esto así. Puede quedar bien. Bueno, por aquí supongo que pondremos parque y demás. Y todo esto, pues no sé si construir una calle aquí así. Porque mi intención a lo mejor es que vengan a la avenida. Pero así que, bueno, vamos a quitarlo de momento. Está un poco plantilla. A ver cómo queda. Bueno, vamos a hacer unas cuantas zonas de viviendas por aquí. Eso es. Entonces vamos a hacer como largar esta zona de aquí. Pero bueno, yo creo que vamos a construir... Estoy por poner un parque aquí en medio. O sea, ¿qué se vamos a hacer esto? Todo eso de vivienda. Vale, y aquí ya veramos entre medio si colocamos algún parquecillo o algo así. Pues también, la verdad. Que sea simétrico todo, por favor. Que si no me revienta la cabeza. Sí, sí. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Tiene que ser todo simétrico. Pero bueno, más o menos va a cumplir ciertas normas de simetría. Lo voy a intentar. Muy buenas, Larry. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tío, pues estamos ahora mismo construyendo, construyendo viviendas. ¿Puedes elegir casa en breve? No queda mucho para que podáis elegir. Vamos a tirar esto por aquí. Esto es para la zona industrial. Creo que esto puede quedar bastante, bastante bien. De hecho, vamos a meter un pequeño camino aquí de tierra. Y ya está. Y la industria, pues aquí la vamos a poner. Yo creo que va a ser más que suficiente. Ahí está. Quiero otras habitaciones y yo me voy a salir al salón. Bueno, bueno, ya aquí empezamos pidiendo demasiado, ¿eh? La casa que toque. La que haiga, Larry. La que haiga, o hubiera, o hubiese. Vale, vamos a ver dónde colocamos los marines de viento. Bueno, aquí tenemos zonas bastante cerca que nos pueden venir bastante bien. Lo que pasa es que esta zona quiero construir casa. Entonces, bueno, tampoco hay que venirse muy arriba con lo del tendido eléctrico. Bueno, mira, aquí en principio no iba a construir nada. Lo que pasa es que quedan siete, ocho. Eso está un poco lejos ya. Por aquí de ocho. Por aquí de ocho. Mira, vamos a empezar a construirlo por aquí. Lo que pasa es que el tendido eléctrico me va a gastar una pasta, ¿eh? Pero bueno. Ah, mira, empezamos ya con una depuradora de interior. Esto es maravilloso, en verdad. Depuradora interior ecológica. ¿Cuánto cuesta? Ah, cuatro mil. Pues no son muy caras. Y estas dos mil quinientos. Ah, pues mira, no son tan caras. Ah, pues entonces vamos a hacer una cosa. Esto es un gasto tonto. O no. Es que no se anda a ponerlo. Muy bien, en verdad. Por aquí tú nos dan ocho también. ¿En verdad podemos poner el parque eólico por toda esta zona? Aquí da siete justo. No, aquí no se aprovecha mucho. Yo lo que pasa es que toda esta zona quería dejarla de casa. Pero bueno. En verdad me lo he traído mejor aquí arriba. Me lo he traído aquí arriba, ya está. Luego ya irá moviendo conforme vaya surgiendo la cosa. Pero vamos a aprovechar esa zona que tenemos ahí de ocho de potencia que es lo máximo. Hombre, claro, ya eso sí, Larry, tío. Que si te va a quedar en tu casa es que por lo menos te hay a gustísimo, ¿no? Vale, pues vamos a tirar por un depósito de agua porque así no tenemos que irnos tan lejos. Esto vamos a colocarlo, pues por aquí cerca. No sé dónde me viene de colocarlo. Igual la colocamos donde el agua porque total. Vale, que bueno. O sea, donde el este. Lo que pasa es que... No quiero que le afecte la contaminación. Y tiene contaminación acústica esto que no sé muy bien por qué. Así que no sé dónde ponerlo. A ver, vamos a ponerlo aquí cerca del molino. Andando. Y vamos a poner... La ecológica cuánto tiene capacidad? 6.000. Y esta tiene capacidad B? 12.000. Vamos a poner la pequeña que ahora mismo no tenemos pasta. Y esta zona la vamos a contaminar igualmente. Así que... Y mira, ¿cuánto cuesta los desagües? Ecológico 4.000. Y esto vale? Ah, vale, vale más o menos lo mismo. Da igual que sea el sistema que... Pues mira, vamos a tirar por el normal de momento. Ahora mismo no tenemos pasta. Bueno, tenemos más o menos pasta. Pero habrá que seguir construyendo para ganar dinero. Así que... Bueno, y no hemos terminado de pasar cable a todo esto. Bueno, vamos a tirar cables. Extendido eléctrico por aquí. Aquí vamos a hacer la tramiña de... Ahí está. Lo colocamos esto por aquí. Esto en verdad se va a tanta pasta que una vez me quedé sin dinero para poner los cables. Y todo esto tuve que reiniciar una serie. O sea, fue tristísimo. Fue error de novato, pero de novato de... Vale, a ver. Vamos a tirar esto lo más económico posible. Vale. Esto por aquí. Económico y recto, claro. Buscamos también. ¿Qué es? Ahí la tira de cable. Sí, sí. Hay que tirar bastante cable. Pero claro, el cable... El cable hay que pagarlo. Ese es mi problema. Entonces... Pues bueno. Cuanto más cerca estén la de este eléctrico de la zona donde se va... O sea, la... La central eléctrica, o sea, lo que sean. Desde donde se va a producir, mucho mejor, la verdad. Aquí vamos a aprovechar para que sea esto lo máximo eficiente posible. El problema es que o se solaba un poco... O se queda mucho libre. Y ahí se va a quedar algo libre. Entonces eso no me convence. Vamos a hacer de hecho aquí... Y aquí vamos a hacerlo así. Ahí está. Vamos a garantizar que toda la zona tenga agua porque si no... Si no se nos van a quejar y no van a venir los vecinos. Vale, esto. Tiene que solaparse un poco porque... Si las tuvieron, se solapan un poco. Se queda ahí un hilo en medio. Y ese hilo no recibe luego... No recibe... Agua y la hemos liado. Aquí vamos a colocar un cruce entremedia. Vamos a quitarle los semáforos. Aquí va a que queramos semáforos. Vamos a poner un stop. Eso sí. Ahí está. Pero semáforos no, gracias. Pues vale, pues ya estaría. Vamos a construir también... Vamos a llevar extendido eléctrico de aquí a aquí. Que si no juego muy listones y luego no salta. Vamos a meter dentro, pero luego lo quitaremos. Porque si no, no llega a bit. Es otra cosa que falla mucho. Que no me termina de molar. Esta zona la vamos a dejar ya como zona comercial. Espero que salte. La verdad, bueno, vamos a colocar un cable de aquí a aquí. Yo creo que aquí a aquí salta. Vamos a dejarlo de momento. Y aquí con esta depuradora yo creo que va a saltar también. Así que, bueno, ya tenemos aquí zona industrial. Residencia no sé si va a subir suficiente, la verdad. Pero bueno, vamos a irle dando al play. Que vaya avanzando un poco. Que no hemos quedado con 20.000. Yo creo que tenemos de sobra. Así que... Yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Ciri? ¿Cómo está, tío? No, esa esquina podría exprimirse. ¿Qué esquina? ¿Esta de aquí? Es que no sé cómo hacerlo, tío. Ah, bueno, puedo en verdad tirar estos hasta aquí. Esta esquina es la que te choca, ¿no? Espérate, podamos quitarla, en verdad. O sea, puedo... Puedo echar esto hacia abajo. Aquí, eso es. Y esto lo subimos hasta aquí. Ahí, eso. Ya está. Ah, no, pero... Aquí se me queda mucho hueco entre medias. Y esto no se aprovecha del todo, pero bueno. Es que ese es mi problema. Claro. Vamos a darle al play de mientras que vaya creciendo. Porque aquí, por ejemplo, en medio no va a crecer nada. Pero bueno, podemos poner algún parque o algo así. O yo qué sé. Podemos poner aparcamiento luego después. No es tan mala idea. Vamos aparcamiento aquí en medio. O como un parque o camino de tierra o algo de eso. Vamos a dejarlo así de momento. Solo porque sea simétrico y pueda complacer nuestros... Nuestros stocks. Vale, 20.000 de la harina. Esto va ahí, evidentemente, para abajo. Bueno, cosa importante. Bajar el agua tope. Mantenimiento de carretera lo vamos a dejar. No gastamos mucho de momento. Y electricidad. No sé cómo vamos. Bueno, ahora mismo... Demasiado, pero eso va a cambiar, supongo. Consumo cero. Eso va a ir subiendo. Y nos vamos a quedar cortos ya mismo. Baja a la mitad. Vale, ya mismo va a haber que subirlo. Ya estás pendiente de eso. De nada, Jota, tío. Lo que sea para que no nos dé aquí algo, tío. Bueno, de hecho, fíjate. Aquí me ha quedado un distrito entre medias que también lo podemos aprovechar para poner... Parque o lo que sea. O sea, que mira, no ha quedado tan mal. La simetría para el Minecraft y para aquí también, Cilin. La simetría tiene que estar en la vida en... En todos los sitios. Tiene que cuadrar todo. Si no... Si no, mal va la cosa, tío. Bueno, ya están llegando los primeros habitantes hacia aquí. Hacia nuestra ciudad. Bueno, ya estamos viendo... Vea, intento tampoco avanzar el tiempo demasiado rápido para que sea también como queremos un crecimiento orgánico para que sea un poco normalito. Fíjate, las casoplones que me traen la gente. Mira, está aquí, está casi ahí con paredes solares. Fíjate, estos aquí pueden estar en su terracilla y están en su casa. Y ni confinamiento ni nada. Así que GG. Así que vamos a tirar un cable de aquí a aquí. Y aquí vamos a poner este cable de aquí. Y este de aquí lo vamos a quitar. Porque se supone que ya... Aquí ya llegan, vale. Perfecto. Y aquí vamos a hacer un poco lo mismo. Vamos a quitar... Este pilar de aquí. Vamos a hacer... De aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Ya está, ya está. Vamos a ir subiendo el presupuesto de la luz. Que ya van pidiendo algunos... Quedamos más chichas. El agua como va. El agua de sobra. Vale, perfecto. Vale, pues poco a poco se va adaptando la demanda. ¿Sigue sin pasar la luz de un sitio a otro? Esto es porque este pilar... Pues no está un poquito más para allá. Fijaos, ya está todo solucionado. Vale, perfecto. Vale, ¿cómo va la demanda? Vale, va bien. Así pronto nos ponemos en positivo. La demanda de momento se va a ir cumpliendo. Así que mira, perfecto. Así va tu ciudad de Surul. Exacto, lo hace. Aquí, simetría a topísimo. ¿Sabéis los bugs que tiene el espejo... Derecho más pequeño que parece Nemo? Hostia, pues no sé cuál es 10, tío. Pero muy mal. Eso es muy mal. Era un coche peor, tipo. Que además queda feísimo, tío. Esta es la tuya, Larry. ¿Cuál quieres? Esta azul, ¿no? ¿Esta azul la quieres? Nos ponemos tu nombre, ¿eh? La casa... De Larry. Ahí está. Además edificio histórico. Bueno, no creo que igual sea una casa mejor. Esta es la casa de... Hostia, no se acuerda. Esta quieres, ¿no? Te la pongo por si acaso. Si quieres otra, te buscamos otra, ¿eh? Esto aquí, vamos, faltaría pedir. Si alguien quiere una casa aquí también, a mandar, ¿eh? Pues construimos la que queráis. En la fábrica, lo que queráis. Bueno, estoy viendo que la demanda industrial está siendo la más potente. Lo que pasa es que hay zona construida. Así que, bueno, ya estamos en positivo. Esto es lo más importante. No, no lo voy a decir muy alto porque... Porque la verdad es que si ya habíamos presupuesto de... No, pero sí, sí. Ya estamos en positivo. Así que... Así que perfecto. Bueno, sí que voy a darle un poco de caña ahora al principio porque ahora mismo... Lo primero que tenemos que hacer es esperar. Ver como la gente va llegando, va entrando por aquí. Esta gente insensata que se muda a una ciudad que solo tiene avenida y caminos de tierra. Pero bueno, el proyecto promete. De hecho, si os fijáis, tengo algunos coches con mods. A ver si podemos ver algunos. Este, por ejemplo... Esto no anda Civic. Este pensaba que lo había quitado. Esto no anda Civic de 2007. ¿Este cuál es? Esta es un Jeep. Esto es Porsche Panamera. Algunos modelos. Este, por ejemplo, es muy antiguo. Entonces no se ve muy bien. Pero bueno. Con los coches de policía sí que lo vaya a flipar. Mira, esta es una Ford Transporte. ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Apúntate de Sanifor Speed! ¡Ojito, eh! Hasta City Skylight. ¡Ojo! Este es el coche de Larry, eh. ¡Ojito! Mira, mira, mira el Larry. Este es Larry, míralo. No, Oliver. Este es el Larry. Ahí está. Este es Toyota Supra. Del Larry. ¿Has visto a Larry? Madre mía, eh. ¡Ojito, eh! No tengo ciudades, F. Bueno, pero podemos compartirla, Surul. No te preocupes. Bueno, creo que hay un mod. Bueno, creo que el... Otro Supra. ¡Ojo, eh! ¡Ojo cómo va aquí la peña! Bueno, la casa de Larry se está liando ya una farra, eh. Hay tres familias aquí. Bueno, no sé cómo, no sé cómo, pero... Pero aquí hay tres familias, Larry. Lo siento, comparto en la casa. Es lo que hay. Ok, Cidil, pásalo bien, tío. Me encanta. Mi coche es azul, pero el blanco me sirve. También te puedo poner esto azul, eh. El todoterreno del Larry. Ahí está. Todo esto. Allí hay que tener un coche azul, tío. Todo terreno, porque pagáis por los caminos todos de tierra, te va a venir bastante bien. Ese coche es normal. Por ahí tenemos otro Tesla. Bueno, coche de poli que tengo bastante. Tengo algunos de camuflaje y demás, ya lo iréis viendo. Que están bastante chulos, la verdad. Bueno, la de esto se queda sin luz. Ahí queda ya el presupuesto 100%. Y ya mismo habrá que construir otro molino. 6, 7. ¿Qué le pasa a esto? Velocidad del viento 7, vale. Creo que va construyendo ya otro de estos. Bueno, ya se ha bugueado la velocidad del viento, creo. Porque no me sale. Esto me pasa otra vez. Vale, ya está. Va a pasar más de una vez, pero bueno. Ya tenemos más electricidad. Las casas siguen llegando. En verdad es que hay demanda de sobra. Así que vamos a acelerar bastante el tiempo hasta que se construya todo lo que hay. Porque ahora mismo. Tampoco tenemos mucho más que hacer. Salvo esperar. Eso de compartirme, vale. Bueno, por lo menos no te aburres, tío. Es que en verdad, las casas se ven muy familiares. Pero hay varias familias dentro. O sea, un poco una cosa un poco extraña. Pero bueno. Es porque son las casas más grandes de la cuenta. Entonces, este coche que es, ¿cuál es? Un Ford Fusion maravilloso. Ya que soy muy friki y sé que esto afecta el rendimiento del juego. Pero yo tengo que poner coches reales. Y he quitado bastante. Pero bueno. Y de policía también tengo bastante variedad. O sea, que... Vale, demanda industrial. No hay mucho hueco. No está pidiendo trabajadores también. Vamos a inventar la zona de residencia en lo que podamos. Que va a ser lo que luego más se nos exija. Bueno, vamos a ir tirando... A ver, vamos a tirar primero esto por aquí. Porque al final vamos a poner la rotonda. Al final de esto. O quizá lo alargamos un poco más. No sé. Bueno, esto de entrada vamos a ponerlo por aquí. Esto vamos a ponerlo por aquí. Y... Cable de la luz vamos a pasarlo por esta zona. Ahí está. Que dejamos toda la ciudad sin luz. Eso no puede ser. Vale, ahí está. Más viviendas. ¿Le llega el agua? No. Hay que tirar una tubería nueva. Ahí está. Con eso va a ser suficiente de momento. Vale, la demanda industrial es la que está aumentando demasiado. Ahora nos ponemos con ello. Y lo he dicho. Por aquí habrá que poner una rotonda seguramente ya. Bueno, vamos a soltar la zona industrial. En verdad que es la que más nos está pidiendo. La que más nos está demandando ahora. Cosicas. Vamos a tirar por aquí otro camino de tierra. Yo creo que por aquí. A ver. Sí. Por aquí nos cabe más industria. De hecho podía meterme hasta la autovía. No creo que lo haga. Pero podía meterme hasta casi encima. Porque total. Ahora daremos un salto hacia la otra zona. Porque no quiero contaminar todo esto. Prefiero. Llamarme la industria más hacia atrás. Así que ahora pondréme una rotonda y mire para atrás. ¿Qué pasa Galaxy? ¿Cómo estás tío? Sabias palabras tío. Me dedica. Banea 3. Galaxy. Auto baneate. No hombre. Es broma. ¿Cómo estás tío? Ay ay de un mío. Bueno pues nada. Ahí está. Va a llegar la industria. Mira ya hemos desbloqueado. Lo primero. Aldea. Hemos desbloqueado las basuras. La atención médica. Y la educación. ¿Vale? Y los primeros préstamos. Préstamos. Ojos. Los primeros préstamos ya podemos pedir. Ya podemos recaudar impuestos. Eso es GIGET. Vale. Estamos ganando bien ahora mismo. Vamos a ir colocando un vertedero porque nos hace falta. De hecho estoy por colocar. Hostia. Centro de reciclaje. Vertedero vale 4.000. Estoy por gastarme la mitad del presupuesto ya en un centro de reciclaje. Así lo digo. A ver vamos a colocarlo ya. Que vale mucha pasta. Tengo aquí uno de un mod. Pero tengo que quitarlo. Porque con el mod trae muchas cosas. O sea TLC trae muchas cosas del tema de basura. Pues vamos a tirar con cosas de ese. Del propio DLC ¿no? Que para eso está. O sea. Son cosas del propio juego realmente. Así que. Así que tiraremos con ello. Voy a colocar un centro de reciclaje aquí. Confiando que sea suficiente. Que no lo sé. Sí. Vale. Nos va a tirar de sobra al principio. Así que ya está. Perfecto. De hecho no tiene por qué estar tampoco aquí. Pero bueno. Vale. Uy. ¿El agua qué pasa? No tenemos suficiente potencia. Hay que aumentar el presupuesto.